Hola, bienvenidos a Fact Japan. Yo soy Pablo y hoy como especial de terror vamos a conocer a los verdaderos monstruos, los asesinos que ha dado Japón. Realizando la investigación para este video me di cuenta que muchas veces caí en un error. Existe una gran diferencia entre los tipos de asesinatos que hay. Yo siempre le había dicho a todos asesino serial, ya que tenía entendido que si una persona mataba a varias personas se le llamaba así, pero parece ser que no. Según el FBI, asesino serial es toda persona que mata a más de tres individuos de una manera sistemática. Tiene un método, deja pasar un tiempo y continúa haciéndolo de la misma manera. Luego existe el asesino relámpago. Como su nombre lo dice, este actúa rápido. Puede ser que llegue a una escena, mate a muchas personas y trate de huir. Y por último existe el asesino en masa. Este en ocasiones puede ser incluso una institución como un gobierno. Pero también existen las personas que logran matar a multitudes, llámese terroristas o simplemente dementes. Una vez hecha esta separación, podemos entender los varios tipos de asesinos que ha dado el país del sol naciente. Comenzamos con el caso más antiguo registrado. En 1941 fue arrestado Seisaku Nakamura. Este hombre fue acusado de nueve asesinatos. A pesar de ser sordo, había llevado una vida medianamente normal. Su caso fue muy interesante, ya que aparentemente después de ser atrapado por las autoridades, él reclamaba que no había solo asesinado a estas nueve personas, sino que cuando tenía 14 años, en un ataque de furia, al intentar violar dos prostitutas y no lograrlo, las asfixió y las asesinó. Se realizaron las investigaciones, pero nunca se encontró prueba de estos homicidios, por lo cual nunca entraron en la lista oficial del crimen. Pero él, hasta su muerte por la horca, testificó que había cometido esos delitos. El siguiente caso se daría nueve años después, en 1952, cuando fue atrapado Genso Kurita, un hombre que asesinó y violó a varias mujeres y niños. Él saltó a la fama, además de por estos horribles crímenes, después de asesinar a una mujer que tenía tres niños, los arrojó al barranco, asesinando a dos de los tres niños, y el sobreviviente sería el testigo fundamental para atraparlo. El siguiente es un caso que, a falta de otra palabra, lo llamaré interesante. Miyuki Ishikawa era la directora de una clínica de partos. Ella, junto a su esposo, recibían familias que no podían pagar hospitales privados para el parto. Recordemos que los años 40 son muy difíciles para todo el planeta. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial y no hay recursos para comer ni para vestir. Era muy común que las familias de bajos recursos, después de que una mujer diera luz, abandonara a los niños en los hospitales. Por lo que Miyuki tomó una decisión drástica, asesinaba a los niños. No se sabe exactamente cómo, algunos decían que simplemente no los alimentaba, otros que incluso los asfixiaba. Ella registraba a los niños como muerte de cuna. Pero, después de realizar esto durante bastantes años, las autoridades empezaron a sospechar. Al momento de su detención, allá del año de 1945, se encontraron varios cadáveres de niños en los jardines del hospital. Se les realizaron autopsias y claramente se vieron que no murieron de causas naturales. La cifra oficial que tiene el gobierno japonés es de 108 asesinatos. Aunque hay personas que dicen que la cifra puede llegar hasta los 200. Convirtiéndola sin duda en el asesino serial más grande que ha tenido el país del sol naciente. Esto comenzó varias discusiones en el parlamento japonés sobre la interrupción legal del embarazo. Y no es sorpresa para nadie que a la siguiente década se legalizara el aborto por cuestiones económicas en Japón. No tendríamos otro caso tan escandaloso hasta la década de los 80's. Cuando aparece la aprehensión de Tsutomu Miyazaki. También conocido como el asesino Taku, este hombre era un reverendo enfermo. Fue atrapado en Infraganti por el padre de una de sus víctimas. Ya que a este sujeto le gustaba violar niñas. Al verse arrinconado salió huyendo de la escena del crimen. Pero como dice el viejo dicho, siempre regresan. Ya que el muy tonto había estacionado su carro afuera y regresó por él. Realizando las investigaciones se descubrió que él había sido el causante de la violación y asesinato de cuatro niñas de 1988 a 1989. El hombre fue apodado asesino Taku ya que al parecer era fanático de leer manga. Y como le gusta la prensa, prefiere centrarse en los gustos de alguien que pensar que el hombre sufría de una deformación corporal que le había provocado bullying toda su vida y había sido abandonado por su padre desde niño. Fue culpa del manga. Curiosamente, este caso fue relacionado con Tomohiro Kato, autor de la famosa matanza de Akihabara del 2008. Ya que Miyazaki sería ejecutado en la horca una semana después de este hecho. Unos dicen que es simplemente una coincidencia. Que su abogado, después de estar casi 20 años apelando locura a su cliente, ya había sido rechazado y por fin llevado a la horca. Otros dicen que después de esta matanza que se llevó en un barrio otaku, el gobierno se vio impulsado a ejecutar al famoso asesino otaku. Comenzando el milenio, tendremos el caso de Hiroshi Maeue. Este hombre en su juventud descubrió un fetiche. Al parecer se excitaba asfixiando a la gente. Cuestión que lo llevaría a la cárcel después de asfixiar a un compañero de trabajo. Al salir de la cárcel, continuó con sus crímenes y esta vez sí asesinó personas. Su modus operandi fue muy novedoso para la época. Él aprovechaba foros de internet donde gente se reunía para suicidarse. De esa manera encontraba a sus víctimas, se citaba con ellos y él cometía el crimen de asfixiarlos hasta la muerte. Fue atrapado en el año de 2005 después de haber cometido tres de estos delitos. Sin duda alguna, la realidad siempre supera a la ficción. Y Japón, como toda nación, tiene que fijarse en esas banderas rojas que tiene su sociedad. Un asesino nace o se crea. Ustedes díganos en los comentarios. ¿Les gustaron esos datos? ¿No les gustaron? ¿Se saben otros? ¡Compártanlos! Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido y no olvides compartirnos con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. ¡Mátane! La que sigue es mujer y es la mayor asesina serial de Japón. Claro, a huevo. Teníamos que cumplir con la cuota de género y aparte... Empoderamiento. Empoderamiento. No nos podemos quedar atrás. Con locas de ricoño. Yo creo que ahorita sería pro-aborto la señora. Pero, güey, ya nació, no mames. Sí, exactamente. Abórtalo antes. No existe el feto de 40 semanas. Lo abortó con dos años. Ahorita estaba teniendo la idea de que eso lo vi en Hiroshima cuando fui a comer con Jorge. En las noticias salió el caso de un güey que ahorcó a su hijo. O sea, mató a su hijo en un ataque de furia. Entonces, de que ese tipo de cosas realmente son comunes en Japón, pero no las vemos porque como son asesinatos como que muy de caso, no salen. Muy locales. Exactamente. O sea, si yo no hubiera estado ahí en Hiroshima, no me hubiera enterado de esa noticia. Gracias.